Vivo, tú también disfruta de tu mini split, Rino, los expertos en clima, aire acondicionado y ventilación, dile adiós a la calor. En Rino. Pónete a las noticias de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana, escúchanos para compartirte la información más destacada de lo que acontece en tu localidad. Acompáñame Milton Peralta para comenzar tu mañana de la mejor forma. Las noticias de Ciudad Guzmán, una producción de La Luperrona y Hours Network. Eso, varios de ellos. Y resulta que les vamos a platicar cuántos se irán a proceso y qué es lo que va a suceder con este pleito que hubo hace unos días allá en Huescalapa. También la fiscalía nos platica sobre dos policías que fueron detenidos. Vamos a decir por qué y cuál fue el motivo para verlos detenidos. También entre las noticias regionales que vamos a tener, pues un municipio de la región es el que va a hacer el cambio de luminarias, inspirado en las luminarias que cambió Ciudad Guzmán, seguramente. También vamos a hablar sobre qué funcionarios públicos fueron amonestados por Opacos. Y de entre la información también vamos a hablar un poco más sobre la glosa que tuvo el día de ayer sobre el sexto informe de gobierno del gobernador Enrique Alfaro, en el cual, bueno, pues se tocó el tema de salud y vamos a escuchar un poquito la discusión en torno al tema del dengue. De esto y muchas cosas más es lo que vamos a tener el día de hoy. Y los invito a que nos manden mensajes para estar en contacto a nuestro número de WhatsApp al 341-254-9935 para poder estar en contacto y poder escuchar sus comentarios, quejas, sugerencias y sobre todo, y lo más importante, su opinión. Bueno, pues como les decía, dos policías son vinculados a proceso, esto en Zacualco, y nos la da la información la Fiscalía, y nos dice que en la audiencia de control y oralidad del distrito con sede que tiene aquí en Zapotlán, El Grande, resolvió la vinculación a proceso de los policías por el delito de abuso de autoridad que comete el servidor público. En este caso, que es cuando ejecuta, autoriza o permita cualquier acto que atente contra los derechos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, esto fue contra dos elementos, uno de ellos, Jonathan Gerardo y José Santiago. Como medidas cauterales, la jueza estableció que por el periodo de un año, ambos elementos deberán presentarse a firmar periódicamente ante la autoridad judicial y les impuso la prohibición de salir del país, además de que no podrán acercarse al lugar ni a los hechos de la víctima. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que hicieron ellos para ganarse este castigo? Pues dicen, la carpeta de investigación, que en diciembre del 2023, Jonathan y José Santiago circulaban en su unidad cuando observaron que a la altura del ingreso al Rancho de la Cruz, dos compañeros revisaban al conductor de un vehículo al que previamente le habían marcado el alto y se detuvieron para apoyar. Pues resulta que cuando el conductor preguntó la razón de la revisión, los cuatro elementos, en lugar de responderle, porsequiaron con él y lo esposaron. Una vez sometido, sin realizarle lectura de derechos ni explicarle la razón de su detención, lo trasladaron y pusieron a disposición del juez municipal de Sacualco. Y bueno, pues tras los hechos, la víctima presentó una denuncia en línea en su página web de la Fiscalía Anticorrupción y el Ministerio Público, que está aquí en Ciudad de Guzmán, pues abrió la carpeta de investigación y pues al final del día, pues le dio este castigo a estos dos policías del municipio de Sacualco. Así que es parte de lo que sucedió allá. Y vámonos un poquito más aquí a Zapotiltí, como les comentaba al principio, porque resulta que cuatro personas entraron a un proceso por agredir a policías. Esto nos lo informa la Fiscalía Especial del Distrito 6, con sede aquí en Ciudad de Guzmán, quien imputó a los cuatro sujetos lo de que fueron detenidos por su probable responsabilidad de agredir a policías municipales, por lo que les existía suficientes datos de prueba, pues la autoridad judicial les inició proceso penal. Los hechos se relacionan, los detenidos fueron Javier, Flavio, Jorge y Juan. Los hechos tuvieron, como recordaremos, sucedieron el pasado 6 de noviembre en la carretera Zapotiltí, en la colonia de Huescalapa, cuando los elementos recibieron reporte de que cuatro sujetos se encontraban al interior de una tienda de conveniencia agrediéndose a golpes a un hombre. Bueno, pues tras esta denuncia, arribó el personal de seguridad pública, invitando a los individuos a retirarse del lugar. Sin embargo, estos se tornaron violentos y comenzaron a agredir a los elementos, por lo que procedieron a su detención, solicitando mando en conducción a la Fiscalía. Así es como Javier, Flavio, Jorge y Juan fueron puestos a disposición por agente del Ministerio Público, quien integró una sólida carpeta de investigación y acreditó la probable autoría de la Comisión de Delitos de Lesiones Dolosas, por lo que el caso fue judías y leizado. Así que hay que esperar cuál va a ser el castigo final que les van a dar a estos cuatro por este pleito que se suscitó hace unos días en el municipio de Zapotiltí, siendo el primero de dos hechos que han sucedido en los últimos días. Recordemos que después un joven golpeó a dos agentes de tránsito. Así que vamos a ver también qué es lo que va a pasar con este otro tema, porque también está de preocuparse. Y también está alta platicar con el presidente municipal qué es lo que va a pasar con estos sujetos y sobre todo la preparación de los policías, porque como pudimos ver en las imágenes, pues también no se pudieron defender mucho. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en los siguientes días. Y bueno, platicando un poquito de accidentes, resulta que hay dos personas lesionadas. Esto sucedió en la carretera, kilómetro 80 de la carretera libre a Catlán de Juárez, Ciudad Guzmán, justamente en el crucero de San Andrés, Islán. Pues resulta que ahí llegaron los elementos de emergencias y al cual encontraron un vehículo reciente, el cual pues, o lo otro se encontraba en el fondo del canal, del cual estaban dos masculinos, los cuales tenían lesiones de regular a grave, quienes fueron atendidos y trasladados a recibir atención médica. Así que, pues otra vez esta carretera, pues hay otro accidente. Así que, pues otros más que se accidenten en esta carretera, dos lesionados de graves a regulares. El día de ayer, también para comentarles, hubo algunos mensajes de WhatsApp que estuvieron circulando en diferentes grupos y sobre todo también en redes sociales, en torno a la advertencia de un fraude que se estaba haciendo, decían los mensajes que aquí en Ciudad Guzmán, en donde parece ser que te ponen una hojita, un papelito rojo con un código QR, donde dicen que te acaban de multar y que para ver los datos de tu multa, pues le dieras flip al QR y a partir de ahí podías ver qué es, por qué te habían multado o para pagar la multa y ver detalles. Bueno, en realidad este hecho sucedió en el municipio de Zapopan, ya que fue el gobierno municipal el que alertó de que allá se estaba dando esta situación. Pero bueno, más vale prevenir y les voy a comentar cómo es que está funcionando y cómo es este código y qué es lo que hacen, porque resulta que te lo ponen en el parabrisas de cualquier vehículo que vean sobre todo mal estacionado. Y esto al escanear el QR con tu celular, pues lo que termina haciendo es probar la información personal y confidencial. Así que el gobierno de Zapopan dice que ha sido notificada supuestas infracciones viales en diversos espacios públicos y privados del municipio. Pues resulta que el aviso contiene un código QR para acceder a la supuesta infracción, pero no es más que una liga a sitios donde se van a robar tu identidad y tu información. Estas papeletas supuestamente firmadas no son colocadas por las autoridades locales, ni estatales, ni federales, ni por nadie. A través del comunicado, las autoridades firmas no escanean ningún QR que pueda ser sospechoso, sesionarse de que los documentos sean oficiales y denunciar estas acciones a la autoridad. Repito, esto sucedió en Zapopan en realidad, aunque aquí en redes sociales se estuvo moviendo mucho el tema. Así que lo que hay que llamar es si alguien ve que le ponen una supuesta infracción que tenga que ver que escanear códigos y esas cosas, pues no le haga caso, denúncialo a la policía y sobre todo entréguelo o si no, rómpalo. Rómpalo, no lo vaya a escanear. Ya sabemos que si te infraccionan aquí, pues son parquímetros, tu hojita verde o si es tránsito, pues esa hoja larga blanca en la cual, pues es donde viene la infracción. Así que cualquier papel que no le sea conocido por cualquier infracción, no le haga caso. Hay que ignorarlo porque eso no es verdad con esa supuesta infracción. Bueno, pues vamos a continuar con más información y sobre todo con otros temas. Bueno, pues como les decía, resulta que un municipio de aquí de la región se está cambiando las luminarias. Es el municipio de Zapotiltic, el cual pues había anunciado hace unas semanas que iba a empezar una licitación para hacer el cambio de luminarias en todo Zapotiltic. Ya esa licitación, pues ya siguió todos sus procesos y ya hubo un ganador. Así que vamos a escuchar al presidente Jorge Silva para que nos platique de qué se trata este proyecto y cuándo quedarán listas estas luminarias. Así que vamos a escuchar al presidente de Zapotiltic, Jorge Silva. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy estamos contentos porque ya iniciamos con el cambio de luminarias que aprobamos en este ayuntamiento. Ahora sí, Zapotiltic va a tener un alumbrado público eficiente y decente para todos ustedes. Un ahorro económico que es lo más importante porque recordemos que este municipio, pues el presidente se quejó en cuanto entró de que había una deuda grande de poco más de 50 millones de pesos en el cual pues ponían dificultades el accionar de este municipio. Así que, pues vamos a ver qué tal les va a Zapotiltí con el cambio de estas luminarias y sobre todo, están muy atentos si van a cumplir con el mes de tener un alumbrado 100% público y con luces nuevas. Y bueno, vamos a platicar un poco del municipio de Tacualco porque resulta que continúan mejorando los caminos, brechas y calles de este municipio con la maquinaria en la que se cuenta y tras peticiones de vecinos de la delegación de San Marcos Evangelista, se encuentran mejorando y rehabilitando algunas calles que están en mal estado. Esto, pues gracias, nos lo informó la presidenta Nancy Toscano y dice que tiene el compromiso de mejorar las calles y brechas de todo el municipio de Tacualco, el cual menciona ella pues hace bastante falta. Así que, pues vamos a ver, darle seguimiento a estos trabajos que viene realizando el municipio de Tacualco para ver qué es lo que están realizando y qué es más lo que siguen haciendo, no sólo en este tema, sino en otros muchos más. Cambiando un poquito también del municipio, pues resulta que entregan apoyos asistenciales en Amacueca. Esto se lleva a cabo la estrategia de apoyos asistenciales a personas en situación prioritaria con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los más vulnerables en este municipio de Amacueca. Fueron 14 beneficiarios, recibieron un total de 70 mil pesos en apoyos que incluyen insumos como son pañales, sesiones de hemodiálisis, medicamentos especializados, estudios médicos especializados en seres domésticos básicos. Así que, pues la autoridad municipal de aquel municipio, pues agradece a todos los que hicieron posible esta entrega y reafirma su compromiso para seguir trabajando en el bienestar de la comunidad de Amacueca, en el cual, pues bueno, mucha falta hace sobre todo lo que tiene que ver con temas de hemodiálisis, los cuales son muy cotizados, son muy caros sobre todo, y hay gente que no puede estar pagando dos o tres sesiones todos los días. Y en Tapalpa, nos comenta el presidente municipal que van a proteger a los animales, esto en apoyo a la nueva dirección de protección de animales, se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura, la primera charla jurídica a cargo del licenciado Humberto Campos Tamayo. Dice el presidente municipal, Antonio Morales, que fue un honor recibir a las autoridades, los directorios de diferentes áreas, asociaciones civiles, grupos organizados y ciudadanos interesados en buscar el bienestar de los animales en el municipio de Tapalpa. Dice que se logró el objetivo de dar a conocer la creación de la nueva dirección y se estornó el compromiso de iniciar a crear un reglamento trabajando a la mano con el gobierno municipal y la ciudadanía, el cual permitirá depender los derechos de los animales. Así que, pues ahí está el tema de cuidar los animalitos allá en el municipio de Tapalpa con esta nueva ley de protección, el cual, pues recordemos que ya hay un reglamento, una ley a nivel estado en el cual, pues ahí está, está penado con cárcel el poder lastimar a un perrito, ya aquí hemos platicado de algunos casos, aunque los castigos, pues no pasan de tener que comprar paquetes de croquetas, alguna multa económica y también ir a firmar, en algunos casos ya muy extremos, ir a firmar a la penal. Pero bueno, por lo menos no se está dejando atrás con este tema. Y siguiendo con el municipio de Tapalpa, nos comentan que se actualizó el Consejo Municipal de Protección Civil. Esto por parte de también el presidente Antonio Morales, autoridades de distintos niveles de gobierno, tanto municipales, estatales como federales. Este encuentro tiene como propósito principal fortalecer y coordinar la implementación de planes preventivos para la reducción de riesgos, asegurando la protección y el bienestar de todos los habitantes del municipio. Dice Antonio Morales que seguirán trabajando por un gobierno cercano a la gente que priorice la seguridad y el desarrollo integral de Tapalpa. Así que pues es lo que está sucediendo en este municipio y en los municipios de alrededor. Así que pues yo los invito a que sigan con nosotros, ya nos vamos a ir demasiado rápido al primer corte comercial para poder seguir platicando, para que nos sigan mandando sus mensajes al número de WhatsApp al 341-254-9935 para que podamos estar dialogando, estar escuchando sus opiniones, sus sugerencias, sus críticas y también sus quejas para hacérselas llegar al gobierno municipal o para atender algún otro tema. Así que pues de momento nos vamos a ir al siguiente corte comercial y volvemos en unos minutos más. Acompañe Milton Peralta para comenzar tu mañana de la mejor forma. Las noticias de Ciudad Guzmán, una producción de La Luperrona y Hours Network. Yo soy Béser Regalado, soy La Peligrosa. Yo soy DJ Pablo Hernández. Y los invitamos a que escuchen su música todos los jueves en punto de las... Cuatro de la tarde. Cuatro de la piernas. Ánimo a rezar. De lunes a viernes le espero en su canal local para compartir con usted las noticias a través de Hours Network. Soy Ramiro Escoto y le espero en las noticias de Hours Network. Y aquí trabajamos para que usted esté bien informado. Es tiempo de partir, de regresar, de extrañar, de recordar todos aquellos momentos que compartimos con nuestros amigos y nuestra familia. Dejamos atrás todo lo que más queremos. ¿Cómo quisiera que esto cambiara? Tener la posibilidad de estar ahí, aunque no esté. De no perderme nada de lo que pasa en mi tierra. Hours Network lo hace posible. Acercando más a las familias, a los amigos, para que siempre estén presentes. Somos una plataforma que reúne la televisión de diversas poblaciones de Jalisco, de México y de otros países. Llevamos la esencia de cada sitio hasta nuestros suscriptores. Acercamos tu gente rompiendo barreras y fronteras. Tu cultura, valores y tradiciones, siempre contigo. Hours Network. Hours Network. Diario El Volcán. El único diario en la región sur de Jalisco que te lleva a la noticia al día con diferentes temas logrando así el interés de todos los lectores. Búsquenos impresos o en Facebook como Diario El Volcán. Llámanos al 341-120-1124. Desde el otro día te lo dije, no has tenido los huevos suficientes de decirme cuál es tu problema. Y te lo he preguntado al putado. Háblame con los huevos, güey. A mí no me andes con mamadas. Así de fácil. Ya se empezaron, ¿eh? Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en la Luperrona o las noticias Región Sur. Ya estamos de regreso y para estar platicando en torno a las noticias más importantes. En el cual, pues, les recuerdo el número de celular para que nos manden su mensaje, su opinión de lo que nos quieran decir al 341-254-9935. Y vamos a continuar con toda la información mientras nos van llegando dos diferentes mensajes. Así que vamos con el siguiente tema. Pues muy bien, pues vamos a platicar un poco en torno a cultura, ya que el día de mañana se cumple un aniversario más del natalicio del muralista José Clemente Orozco, en el cual, pues, van a realizar diferentes actividades, como ya lo sabemos. Pero también platicamos con el cronista de la ciudad, el arquitecto Fernando González Castolo, para poder ver una de las leyendas, una de las historias que se cuenta alrededor de Orozco, aquí en Ciudad Guzmán, en el cual, pues, siempre se ha hablado de que se intentó pintar un mural de él aquí en la ciudad, lo cual, pues, muchas veces se ha dicho que sí se hizo, que no se hizo. Así que vamos a escuchar cuál fue la historia sobre este asunto. Así que los dejo con el arquitecto Fernando González Castolo. Tienes los pantalones eficientes, güey, de decirme las cosas como son. ¿Cuál es tu problema? Pues a mí, dímelo, ¿cuál es tu problema? Dos días empezando 7.40 y curiosamente voy a venir y 7.00. Ah, güey, ni nada menos con esas mamadas. Pero con esas mamadas yo no estoy jugando. A mí dime las principias cosas como son, güey, ¿cuál es tu pedo? ¿Cuál es tu principios problema? Nada más me pidieron que... ¿Quién te pidió? ¿Quién te pidió? ¿Quién? Como si hubiera tanta gente. ¿Quién te pidió? Dime quién te pidió para ahorita hablarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Sí se pidió esto para yo acatarme las órdenes que te digué. Mira, Dani, que no se te olvide. ¿Qué? ¿De acuerdo? Sí. No, es lo que tiene que ver, listo. ¿Cuántos días hemos delinjado 7.40? No, 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 no. ¿Me vas a agarrar el micrófono? No, 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 no. Yo no voy a agarrar mi madre. Yo el día de hoy ocupo hablar y a ver si estás presente también para aclarar las pinches cosas, para ver qué se hace. Yo no pienso seguir trabajando así. Yo no estoy trabajando a gusto, Milton. Te lo digo así, con toda sinceridad, yo no estoy trabajando a gusto. No hay una coordinación, no hay nada. Todavía el miércoles que mandé las pinches notas, no leíste ninguna. Entonces, ¿para qué putas? Entonces, ¿para qué putas estoy apoyando en algo que no se está respaldando? No es lo mismo, no leíste ninguna. Tú traías ni siquiera, traías ninguna. Entonces, ¿para qué chingados estoy dando un respaldo yo si yo no estoy recibiendo el mismo respaldo? No leíste el mensaje, no leíste ni siquiera ni por qué te decía por qué no iba a venir. ¿Es tu decisión? ¿Todos te han montado esto no venido? Por eso te han venido en algunas portaciones. Por eso, y te lo dije claramente, si te la quieres aviéntatela. Conmigo, conmigo no hay problema. Pero, ¿qué respuesta recibí? Ninguna. Entonces, a mí aclárame, yo te estoy preguntando de frente, ¿cuál es el problema que tú tienes conmigo? Yo, ninguno. Y a mí dime, ¿cuál es el acuerdo y quién dijo que se empieza a siete y media? A mí dime nada más, dime quién. Desde que nos contrataron. A mí no me importa desde que nos contrataron. Yo ocupo que me digas ahorita quién dijo. Si a mí no me han dicho, si a mí no me han dicho, entonces, ¿por qué? Si no me han llamado la atención, entonces, ¿por qué? Sabes perfectamente que estoy llegando sobre la hora. 7.32 te mando el mensaje, 7.34 empiezan la atención. O sea, yo en todo estoy, Milton. A mí, yo no soy pendejo. Y a mí no me quieran hacer pendejo. La neta, no me quieran hacer pendejo. A mí dime qué se va a hacer. Y ya, y punto. No, no se está haciendo bien. Yo te lo dije. La otra vez que hablé con Manuel, le dije, ¿sabes qué? Esto y esto y esto y esto ya está mal. Y te lo vuelvo a reicar. Y no es que esté hablando mal. Le dije, ¿sabes qué? Milton está fallando en esto. Yo estoy fallando en esto. ¿Qué vamos a hacer? Ocupo que por favor nos ayude. ¿Y te ayudo? ¿O no nos ayudó en nada? Varios veces he hablado contigo. ¿Qué está pasando entonces? Y dice, nada, nada, nada. Y las cosas siguen igual. Las cosas siguen igual. O sea, hasta a mí me decepciona que tengas una pinche actitud así. Cuando se supone que yo también aprendí de ti muchas cosas. De Carlos aprendí muchas cosas. O sea, de todo he estado aprendiendo muchas cosas. No me decepcionen, güey. Pues muy bien, ahí tenemos al arquitecto Fernando González Catolo. Que nos está platicando en torno a la historia del mural que nunca pintó usted Clemente Orozco. Poco tiempo después, pues falleció. En el cual, pues bueno, lamentablemente no se hizo. Hubo, después de su fallecimiento, obviamente muchos homenajes en torno a él. Y sobre todo nació la propuesta de cambiarle el nombre de Ciudad Guzmán a el de Zapotlán de Orozco. Esta iniciativa en un principio, pues fue impulsada por Juan José Arreola y Alfredo Velasco Cotineros y mucha gente más. Obviamente, pues no llegó a nada. Algunos años después, el propio Diego Rivera platicó con el gobernador. De aquel entonces, pidió también la misma situación, que era el nombre de Zapotlán de Orozco. Y Diego se comprometía a pintar un mural de forma gratuita, donde le dijeran. Y bueno, pues obviamente, como sabemos, no cruxiferó. Así que, bueno, eso es parte de la historia de los que hemos pasado por estas cuestiones culturales. El cual, pues a mucha gente le ha gustado y por eso lo estamos presentando. También, el día de mañana, pues se hará el homenaje, como siempre, en el jardín principal a las nueve de la mañana. Donde, pues van a estar las autoridades, tanto municipales como estatales. También va a venir alguien del estado y familiares de Orozco a las nueve de la mañana. Y también los niños, como siempre, de la escuela que lleva su nombre. Así que, pues vamos a seguir con más información. Y bueno, pues resulta que el día de ayer, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos se quejaron de la lentitud de algunas autopistas del estado principalmente. Sobre todo, también se quejaron mucho de la inseguridad, la pésima situación de las carreteras, de los baches. Entonces, y entre otros problemas, también de los cierres arbitrarios de casetas de viaje. Bueno, nos dicen los transportistas que se pierden muchas horas de viaje por el cierre de casetas. El cual genera un cuello de botella. Impacta las operaciones que a la larga implican riesgos para los operadores y las cargas. En la voz del vicepresidente Manuel Sánchez Benavides, nos dijo. Entonces, ahí se genera un cuello de botella que en ocasiones tardamos media hora, hasta una hora, para cruzar un punto de peaje. Cuando deberían de estar habilitados más carriles con telepeaje, que es automático, que nos facilitaría. Pero, sin embargo, el concesionario no quiere poner nada de esto. Además, las obras demoran mucho, tardan en intervenir demasiado las carreteras. Y acusan que existen tramos donde se tardan meses en intervenir. Explican, por ejemplo, que el tramo de la autopista Guadrajara-Colima, a la altura de Zapotlán-El Grande, han llegado a tardar hasta tres horas en cruzar algunos kilómetros. Así que, pues, ya sabemos que esto ha sido prácticamente el pan de cada día, el sufrir con la autopista, en el cual, pues, como lo vimos el accidente hace, ¿qué? 15 días. En el cual, tras el choque de los dos camiones, donde falleció lamentablemente una persona, pues, no quedó liberada al 100% de la autopista hasta el día siguiente. Así que, pues, es parte de las quejas que tienen los transportistas. Y también muchos de los usuarios, los cuales, pues, todos los días se están quejando de que la autopista se accidente a algún camión, algún trailer, o cualquier accidente. Y son horas y horas y horas para que puedan volverla a abrir. Sobre todo en puntos, como lo hemos estado viendo, como la cuesta de Sayula, el punto conocido como del 40, que es la entrada prácticamente a Guadalajara. Y, pues, esas son las, entre las quejas que han tenido las últimas semanas. Bueno, continuando con la información, les recuerdo que el día de ayer comentábamos que ha comenzado la glosa, el análisis del texto informe de gobierno de Enrique Alfaro, en el cual, pues, ha habido algunos comentarios. El día de ayer tocaron el tema de salud, principalmente la queja con los casos de dengue, que, recordemos, Jalisco, primer lugar nacional, y la región sur está entre los principales municipios que tienen este problema. Así que vamos a escuchar la participación de la diputada Yuzara Canales, la cual, pues, habló fuerte y conciso sobre este tema del dengue en nuestro estado. Así que, pues, vamos a escucharla, a ver qué es lo que nos comenta la diputada Yuzara Canales. Piénsale, ¿qué van a ser, güey? No tienes el valor suficiente y te va a ayudar en la cara, güey. Ya sé, de decirme las cosas. A ver, por favor, están bien. ¿Solo? 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 Bien, el maestro obviamente sabemos que hizo una vida bastante interesante en el campo de la pintura, del muralismo Y es así como finalmente Ahora me centraré en el sector salud, doctora Gabriela Mena Como bien sabe, somos el primer lugar en casos de dengue confirmados El día de ayer eran 15.948 casos El día de hoy, según el panorama epidemiológico del dengue, estamos en la semana 46 Y tenemos 17.170 casos en Jalisco ¿Por qué existen lugares en nuestra República Mexicana con cifras muy bajas o cifras nulas en casos de dengue? Como lo es la Ciudad de México, Tlaxcala, que ambos cuentan con cero casos O Baja California, que cuenta con ocho casos O nuestro estado vecino, que es Zacatecas, con 125 casos ¿Qué nos diferencia a nuestro estado de los otros mencionados? ¿Por qué Jalisco es el número uno? ¿En qué están fallando? También hemos visto en redes sociales y en algunas notas periodísticas Que en algunos centros de salud existe insuficiencia de camas Y que muchas personas tienen que esperar recostados en el suelo En los pisos de urgencias Me gustaría saber qué tanto de esto de lo que se menciona es cierto Y si estamos, y que me conteste de manera totalmente transparente Si estamos ante una crisis a consecuencia de la cantidad de casos de dengue en nuestro estado Por otra parte, doctora, el 21 de agosto de este año El Pleno de este Congreso aprobó un acuerdo legislativo que presenté Y que iba dirigido al director general del Instituto Jalisciense de Salud Mental En el cual, ¿qué es lo que se pedía? Le explico Pues mire, desafortunadamente en las líneas 3 del tren ligero Han habido sucesos lamentables En los cuales algunas personas se han quitado la vida al arrojarse a las vías del tren Por ello, solicito que se instalaran módulos permanentes En las estaciones del tren ligero Donde hubiera personal de salud mental capacitado para atender estas crisis Y poder brindar el apoyo psicológico gratuito a las personas que sí lo requieran La pregunta en concreto es Si se tomó en cuenta la propuesta de instalar módulos de atención mental En las estaciones del Citeur, por favor Y por último, después de la despenalización del aborto en Jalisco El secretario de Educación se lamentó profundamente en la red social X Permítame citarlo Si no somos capaces de defender el derecho a la vida desde su inicio El resto de los derechos carecen de sentido Lo que está sucediendo aquí en Ciudad Guzmán Nuestro buen amigo Salvador Mateo Pues se dio a la tarea de ir a visitar una colonia de aquí de Guzmán En el cual pues se están quejando los vecinos De que pues nada ha pasado con este tema del dengue Que nadie ha ido a informarles Ni a fumigar Ni a revisar cómo están Ni nada, esto nos lo dice Vecinos de la colonia Antorcha Campesina En el cual pues Nos comentan que ha habido varias personas Que se han estado enfermando Con el dengue Y que a pesar de que han ido a reportar A los diferentes hospitales Y se han ido a atender Pues nadie ha ido ni a fumigar Ni a darles una charla Ni a hacer estas campañas de descacharización Así que en la entrevista que le dan a Salvador Mateo Dicen que es una de las personas Obviamente vamos a omitir sus nombres Dice, si estuve enferma En la casa somos seis De los cuales solo uno no se ha enfermado Yo estuve ocho días sin poder levantarme Y pido que nos cuidemos todos Pues es un dolor intenso Que no se te quita Perdemos todos Todos podemos salir a trabajar No podemos salir a trabajar Para ganar algo y poder comer También nos platica Que fue a algunos hospitales Y dice La señora textualmente Anduvimos en varios centros de salud Tanto en el gobierno como particulares Sin embargo En todos lados estaban llenos Enfermos Mucha gente de dengue Muchas personas estaban tiradas A los pasillos Quejándose de dolor Lo único que pudimos lograr Es que confirmaran Que estábamos contagiados Y con esto nos regresaron A nuestras casas Donde estuvimos tomando Paracetamol Y agua Dice que en cuanto a la prevención Que a pesar de que Pues son Familias humildes Dicen ellas Sabemos que debemos tener Limpias casas Lavar y desinfectar Los trastes Tener tapadas las cisternas No solo para que no nos dé el dengue Sino otras enfermedades contagiosas Pero las familias De esta colonia Al igual que muchas otras Colonias de Ciudad Guzmán Tienen que guardar el agua En botes, tinacos, abiertos Porque no tienen Agua potable O porque no tienen Grandes piletas Para poder almacenar Esta agua Lo que les puedo comentar Que es algo que aquí Ya nos han repetido Las autoridades De la Secretaría de Salud Es que en estos casos También se pueden utilizar Unos pececitos En los cuales sirven Especialmente Para que las personas Que almacenan mucha agua Estos peces gupi Se puedan estar comiendo Los huevecitos Se puedan estar comiendo El mosquito Y estar evitando Que se esté acumulando En caso de que no se pueda Estar tapando Las diferentes Trastes Que O piletas Incluso Que tengan Acumulen mucha agua Pues se puedan Estar Comiendo los mosquitos Y no se dé En los casos de dengue También la vecina Nos comentan Lo peor que todo Es que ni siquiera Vienen a fumigar Hace como medio año Una camioneta Pasó muy rápido Fumigando por la calle principal Casi nadie se dio cuenta A pesar de que En el municipio Hemos insistido Que manden fumigadores Pues en esa colonia Estamos expuestos A contagios Por el agua sucia Corre por las calles Por no tener drenaje Sanitario Sin embargo No vienen las personas Encargadas A la fumigación Así que Cuando les preguntó Salvador Mateo ¿Cuál era la solución Para ellos Como vecinos? Pues dicen Que no queda otra alternativa Que seguir llamando A las autoridades De cualquier lugar Que cumplan con su obligación Y que ayuden a cuidarse Porque ellos Pues han hecho lo propio Según recomendaciones Que han visto En medios de comunicación Y han estado viendo En otros lugares Así que Pues es parte De lo que se ha estado Viendo Aquí en Guzmán Y en todo el municipio Recordemos que lugares Como Zapotlán De Baradillo Pihuamo Tolimán Tonila Pues son Municipios Que han tenido Una alta Mucha gente Enferma De dengue Y por eso El gobierno Municipal De estos municipios Pues han estado Trabajando de la mano Con la Secretaría De Salud Para estar fumigando Y por eso La Secretaría De Salud Está en la campaña Actualmente De fumigación Que les recuerdo Que el día de hoy A partir de las 7 De la noche Van a estar En diferentes Colonias De Sayula Así que Pues Para que estén atentos Todos los vecinos De este municipio De Sayula Para cuando escuchen Las camionetas pasar Pues estar abriendo Puertas y ventanas Para que pueda Entrar El vaporcito Y puedan Matar Al Mosquito Del dengue Vamos con otra Información Y no nos vamos a retirar Mucho del Municipio De Sayula Porque resulta Que cayó La guillotina Del ITEI En esta región Sur de Jalisco Y propiamente En el municipio De Sayula Esto fue Durante la Cuadragésima Segunda sesión Del pleno Del Instituto De Transparencia Información Pública Y Protección De Datos Personales Por sus siglas ITEI En la que impuso 14 multas A diferentes sujetos Obligados Entre los que destacan 14 multas De 20 UMAS A la ex Presidenta Municipal De San Martín De Bolaños Quien era Evangelina Pérez Villarreal Pero también Se impusieron 7 amonestaciones Públicas A distintos sujetos Obligados Entre los que Resaltan algunos 4 nada más Para la misma Presidenta De San Martín De Bolaños Evangelina Pérez 2 para El ex Director De la unidad De Transparencia Del Gobierno Municipal De Sayula Que era Javier Alejandro López Ábalos Así que también Entre la sesión De trabajo De los puntos Que estuvieron viendo Resolvieron un total De 291 asuntos De los cuales 56 son recursos De revisión Y 161 son recursos De transparencia Así como Un recurso De revisión De datos Personales 57 determinaciones De recursos De revisión Y 16 determinaciones De recursos De transparencia Así que Pues es parte De lo que Realizó El ITEI Contra el municipio De Sayula Que ha sido Uno De los municipios Pues más Aquejados Por el ITEI Porque ha sido De los municipios Que más multas Han estado recibiendo Y amonestaciones También Acompañado También de municipios Como Quilotlan De los Dolores Santa María del Oro Que también Durante la administración Pasada Pues le estuvieron Llegando Diferentes Amonestaciones Por no entregar Información Pública Así que Pues vamos a ver Que tal les va La A estas nuevas Autoridades En unos Meses más Pues van a empezar A llegar las multas Para ellos O las amonestaciones En su caso Ya dependiendo Si cumplen o no Con toda la información Porque de momento Todavía Vamos a escuchar Algunas En contra De los diferentes ITS Funcionarios municipales Que todavía Tienen responsabilidad Todavía tienen Esa responsabilidad Por las Actividades Que estuvieron Realizando Y sobre todo Lo que no Estuvieron haciendo En estos Días Que estuvieron De gobierno Pues les recuerdo Que Seguimos Todavía nos quedan Varios minutos más Con Para poder compartir Información Pero síganos Mandando sus mensajes De whatsapp Y ya tenemos Varios de ellos Así que Vamos a leer Algunos de los Que ya Llegaron Pues muy bien Pues resulta Que uno de ellos Que nos llega Dice Por este medio Se le solicita La nueva administración De Ciudad Guzmán Jalisco Se preocupe Por el abandono De la colonia Unión De colonos Organizados De Ciudad Guzmán Jalisco Esta petición Es con todo Respeto Para la presidenta Magali Casillas Pero es necesario Que se preocupen Por esta colonia Antes mencionada Ya el pasto De terrenos Abandonados Está cubriendo Las áreas Petronales Y los habitantes De la colonia Tienen que bajarse De las banquetas Porque no se puede transitar Urge que parques Y jardines Estén a la altura De un mejor gobierno Municipal Y una mejor Ciudad Guzmán Pues ahí está El primero De los mensajes Que nos ha estado Llegando Y también acá Tenemos Más información En el cual Pues nos dicen Que sobre El tema De las luminarias Nos están comentando En redes sociales Que muy buenos días Correctos Amigos Con lo Del alumbrado público En nuestro Zapotlán Algunos lugares Tienen Muy mala Iluminación Incompleta Algunas avenidas Monumentos En la colonia Solidaridad En otras avenidas Que están incompletas Como el proyecto De peligro Para los peatones Que bueno Por no tener buena iluminación Es un peligro Para los peatones Esperemos que poco a poco Vayan mejorando Las luminarias En los diferentes Puntos de la ciudad Que se encuentran Incompletos Éxito Y todo El éxito Del mundo Y un fin De semana Bueno Otro Dice Bueno Saludos Nuestro Zapotlán Siempre viviendo De su misma historia Y tradiciones Algo que no se ignora Nuestro Zapotlán Y más Los que somos Oriundos de aquí Ya son Muchos Pues sí Bueno Esto de parte De las tradiciones Pues también son historias Que le gusta A la gente Que estemos comentando Estos siempre son temas Que nos están pidiendo Que estemos tocando También por eso Tenemos El motivo Para estar tocando Estos temas culturales Aunque ya Como usted dice Ya mucha gente lo sabe Pero también Hay mucha gente Que no los conoce Que no lo sabe bien Y sobre todo Pues es llegar A estas personas Que no lo conocen Bueno Vamos al segundo Corte comercial Y continuaremos Leyendo mensajes Pero sobre todo Con más información Gracias Gracias. 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 Pónete a las noticias de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana. Escúchanos para compartirte la información más destacada de lo que acontece en tu localidad. Acompáñenme Milton Peralta para comienzas. Nacionales como internacionales. Y bueno, el día de hoy que no se me olvide felicitar a todos los músicos porque hoy 22 de noviembre celebramos el Día del Músico. Es una fecha que nos sirve para reconocer a todos aquellos que con su talento y dedicación enriquecen nuestra cultura. Así que pues muchísimas felicidades a todos aquellos que se dedican a la música. Que se la pasen excelentemente bien el día de hoy. Así que pues como lo anuncié antes de irnos al corte, vamos con los mensajes de WhatsApp. Bueno, pues resulta que ya tenemos mensajes de WhatsApp y va el primero. ¿Qué pasa pues con Pedro Hueber, Chatanuga? ¿Cuándo van a hablar de él? Siendo un icono del cine mexicano. Y oriundo de aquí de la cuna de grandes artistas. Yo no entiendo esos ayuntamientos tan fríos que no hacen ningún homenaje. Y bueno, pues yo creo que vamos a seguirle así hasta que llegue alguien de cultura que en realidad se preocupe. Porque los que están de regidores de cultura nomás se la pasan paseando por los portales. Y no hacen nada por el rancho. Saludos. Y no se agüiten. Muchísimas gracias por su mensaje. Y tiene toda la razón. Pedro Hueber, Chatanuga, es uno de los tantos, tantos personajes que se les ha olvidado a las autoridades municipales. Pero me lo llevo de tarea para platicar con el arquitecto Castolo en torno a hacer una notita, algo sobre Pedro Hueber, Chatanuga. De hecho, él sí ha escrito, publica en diferentes medios de comunicación. Y ha escrito un poco sobre Pedro Hueber, pero pues no como se debería de hacer con un personaje tan importante. Que fue más conocido por las películas ficheras, por algunas telenovelas. Pero también él fue un gran actor de teatro, sobre todo del teatro chesperiano. Y durante algunos años fue director de escena y del Madison Square Garden allá en Estados Unidos. Uno de los estadios de básquetbol, si mal no recuerdo, más importantes. Donde continuamente están realizando actividades de espectáculos de diferentes calibres. Y él fue durante muchos años el director, así que pues no fue un puesto nada fácil. Y sobre todo una trayectoria muy importante. Que hay entrevistas donde él habla de que era oriundio de aquí de F. Guzmán. Decía de un pueblo, de un templo mocho, refiriéndose obviamente a Catedral. Pero me lo llevo de tarea y lo platico con el arquitecto para los próximos días. Traerles algo sobre Pedro Hueber, Chatanuga. Otro mensaje, dice, hola Milton, acá en Bugambillas, escuchando a la Luperrona. Las noticias veraz y oportunas. Saludos para mis tres peligrosos, Regina, Axel y Alexander. También para Lolita, la voz más tetsi del sur de Jalisco. Para la banda de farsantes de la región sur de Jalisco. Gracias, Dios los bendiga siempre de corazón. Pues muchísimas gracias por sus mensajes. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar leyendo porque hay bastantitos. Dice otro para acá. Buen día a los de la descacharización. ¿Cuándo pasarán? Nomás dijeron y no pasan. Tiene toda la razón. Desafortunadamente no han estado avisando o avisan ya unas horas antes por qué colonia van a estar pasando. Hay que estar ahí atentos a las páginas de los gobiernos municipales. Sobre todo, si nos habla de aquí de Guzmán, pues sobre todo la de aquí. Pero no están avisando. Una o dos horas antes es cuando mandan mensaje en qué colonia van a estar. Y creo que debería ser con dos, tres días de anticipación. Otro mensaje. Buen día, con relación a las fumigaciones, no nos vayamos a colonias lejanas. En pleno zona centro no ha habido una sola fumigación. Solo se ha visto en el jardín, pero en las calles aledañas nada. En otras ocasiones pasan jóvenes caminando y pedían a los negocios que salieran unos minutos y entraban a fumigar. Y ahora nada y nada es nada. Exactamente, pues se supone que ayer y antier anduvieron fumigando con la camioneta. No sé si alguien las vio. A mí sí me tocó verla por ahí por donde vivo. Anoche pasó una. Pasó dos veces. Pasó una, luego se fue a otra parte de la colonia y volvió a pasar. Así que vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Pero también las autoridades nos han dicho dos cosas. Uno, que los químicos que se utilizan para esta fumigación, de entrada son muy caros. Ya aquí una vez comentábamos los precios. El galón andaba alrededor de los 20 mil pesos. Y dos, que el gran problema de fumigar es que mata insectos. Así que, por ejemplo, luciernas, hormigas, abejas, pues todo se los lleva por parejo. Entonces también, pues tratan de, según ellos, de estar cuidando, no estar matando más especies. Otro mensaje que tenemos dice, sí, pero el farin dice que todo va viento en popa. Pero yo no sé cuál estado se refiere. Lo único que se ve es que él ya se va de huida para gozar de los 72 millones de pesos que ya se comprobó que se llevó. Otro de él mismo dice, fumigación, más bien se andan paseando porque pasan en friega, como que solo andan y es que haciendo la fumigación. Y es que solo es para taparle el ojo al macho. Sí, también es otro de los grandes problemas. Pasan muy rápido. Muy rápido y no permiten, de repente, si la gente de entrada no sabe que van a pasar por su colonia. Porque nada más dicen, la publicidad dice, colonias prioritarias. Pero ellos saben cuáles son sus colonias prioritarias. Nosotros como ciudadanos, ¿no? Consideramos que todas nuestras colonias son prioritarias, pero no nos avisan cuáles para estar atentos. Y sobre todo, el tener las puertas abiertas y que no pasara tan rápido la camioneta. Sobre el mensaje que nos decían que antes pasaban caminando y casa por casa y negocio por negocio. ¿Lo dejaron de hacer? ¿Saben por qué? No sé si recuerdan que hace como dos años anduvieron unas personas disquefumigando y lo único que hicieron es meterse sobre todos los negocios. Terminaban robando o pidiendo dinero. Entonces, eso les trajo muchos problemas a la secretaría. Y ese es uno de los motivos que nos dicen que por eso ya no lo hacen de esa forma. Y aparte, pues no abarcan tanto como con los vehículos. Otro mensaje dice, bueno, no puedo leer la primera palabra, pero muy bueno su programa. Dice una palabra más fuerte. Y arriba la América. Ah, pues ganó, ¿verdad? Ganó la América el día de ayer, si mal no recuerdo. Y dice, nos mandan una fotografía, mientras se descarga. Buen día, mi comentario es con respecto a la luminaria. El día de ayer, después de la lluvia, quedó sin luz la avenida Carlos Pais Estil. Todo el frente del Olímpico, también el semáforo que está en Gregorio Torres Quintero, está sin funcionar. Y aquí nos están mandando fotografías. Donde sí, el semáforo ahorita en la mañana, porque se ve nubladito, no está funcionando. Y de por sí el otro lo tumbaron a principios de semana. Y, pues, te están las fotos muy oscuras, pero parece que como nos lo dice el mensaje, es el Olímpico. Así que, pues, vamos a mandarlo al umbrado público y a Tránsito Municipal para que atiendan estos reportes. Tanto en el Olímpico como los semáforos. Dice otro mensaje, también nosotros como ciudadanos debemos poner de nuestra parte en cuanto al mosquito que origina el dengue y no dejarle todo al gobierno. Habemos quienes tomamos un cochinero, tenemos un cochinero en nuestros patios. Pues sí, es parte de lo que también nos ha estado diciendo mucho el gobierno municipal y los gobiernos de la Secretaría de Salud. Que principalmente el trabajo prioritario es tener limpio y que no se acumule agua. Sobre todo el agua limpia, que es lo que le gusta al mosquito del dengue. Como el día de ayer, aunque no cayó un tormentón muy fuerte que digamos, pues, esa poquita agua, incluso en una tapita de refresco del agua, en una cucharita, pues, puede acumularse el mosquito. Y es ahí donde nace el mosquito, aunque no recorre muchos metros a la redonda, salvo que se lo lleve el viento, pues, puede estarse moviendo y buscando agua para poner huevecillos. Otro mensaje dice, buenos días, quisiera que compartieran qué producto se aplica para el combate del mosquito, para poder aplicarlo personalmente, ya que en el área donde vivo hay demasiados mosquitos. Los químicos que utilizan la Secretaría de Salud, déjeme decirle que no lo venden al público, nada más se lo pueden vender a las diferentes hospitales o secretarías de salud. También muy difícilmente se lo pueden vender a los gobiernos municipales y es solamente una sola empresa la que vende ese producto en todo el país. Lo que nos recomiendan es, pues, estos productos que venden en las tiendas para espantar los moscos, no los matan exactamente, pero sí provocan que se vayan retirando. Así que es parte de lo que pudieran hacer y sobre todo, también estas cremas que utilizan como antirrepelente para los mosquitos, no me dejan decir las marcas, pero todos estos productos, pues, también sirven un poquito, también sirven un poquito, así que, pues, vamos a hacer esa parte y sobre todo, tener no acumulación de agua ni cacharros. Ni cacharros. Y las piletas grandes, que nos preguntan, las piletas grandes, si va a la Secretaría, a la jurisdicción que está ahí en la calle Victoria, pueden pedir los pececitos gupi, ahí le van a explicar qué tan grande se necesita, cuántos y cómo cuidarlos para que ese mismo pececito se esté comiendo a los mosquitos que se estén parando ahí, ahí para que no estén, pues, picoteando a la gente y es una forma natural de deshacerse del mosquito. Bueno, continuando con la información, pues, resulta que hace unos días terminó el Buen Fin, en el cual, pues, mucha gente fue, aprovechó las ofertas, pero la gran pregunta es, ¿cómo nos fue en Jalisco? ¿Qué tanto participó la gente este año en comprar productos durante el Buen Fin? Y, bueno, pues, nos dice la Procuraduría Federal del Consumidor, de aquí en Jalisco, que encabeza Marco Antonio Romero, que Jalisco cerró en tercer lugar nacional por número de quejas por parte de consumidores por el Buen Fin. Dice que durante los cuatro días se presentaron casi 500 inconformidades y señala los principales motivos que nos dice, se dieron, fueron que el proveedor no respetó el precio enunciado, incumplimiento de las ofertas que los proveedores tenían publicitadas, incumplimiento de las promociones que de igual manera se detectaron y que en momentos los proveedores no querían hacer válido y negativa la entrega de los productos. También nos dice la Cámara de Comercio, en una encuesta elaborada, que el 95% de los consumidores no registró abusos al realizar compras. También nos dice la Profeco, que señala que gracias a las subjeciones, los consumidores recuperaron casi 1.8 millones de pesos. Así que para ellos, el Buen Fin arrojó números positivos en Jalisco, dejó una derrama económica de 6.065 millones de pesos, lo que significa un incremento de 9.3% en comparación con el año pasado. Y dice la Canaco, que los consumidores en promedio gastaron 8.800 pesos y dice que el 19% de los consumidores gastó menos de lo que tenía presupuestado y el 24% gastó más de lo que tenía pensado. Así que así estuvieron los números en el Buen Fin. Así que no me queda de otra más que agradecerles por haber estado el día de hoy con nosotros. Los voy a dejar con Ramiro Escoto y compañía para las noticias tanto estatales como nacionales e internacionales. Y no me queda más que desearles un excelente fin de semana. Que se le pasen muy bien este fin de semana. Cuídense mucho. Y nosotros los esperamos el próximo lunes para platicar en torno a lo más importante que haya acontecido en la región sur de Jalisco este fin de semana. Así que nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias!